¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal. No olviden suscribirse, dar me gusta, compartir y activar campanita de notificación. De esta manera apoyas bastante a este proyecto de cambio. Amigos, quiero compartirles un fragmento del día de hoy de la mañanera de esta conferencia de prensa matutina que López Obrador realiza día con día. Y es con respecto a los gobernadores que no apoyan a López Gatell y no solamente no lo apoyan, sino que están pidiendo o exigiendo su renuncia, que se ha destituido y por fin el presidente López Obrador se pronunció al respecto y les dio una buena lección. No solamente a ellos, sino al Grupo Reforma, específicamente a los que se encargan de redactar las notas, ya que pusieron en sus noticias nueve estados quieren la renuncia o quieren que saquen a López Gatell. Cuando hablando de estados, está diciendo que todo el estado completo no quiere a López Gatell, pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente y vamos a comentarlo. Fuera López Gatell exigen nueve estados. ¿Cómo es eso? Puede ser, exigen nueve gobernadores, pero no nueve estados. Porque el estado, pues es la entidad federativa completa. ¿Y qué hicieron en la consulta? Además, ellos son representantes del ejecutivo en el estado. Existen otros dos poderes, el legislativo y el judicial. Pero bueno, nueve estados. Habría que preguntarle a todos los ciudadanos de esos nueve estados. Pero es un error. Que seguramente va a haber una fe de ratas y lo van a reconocer. Lo juro mucho. Nosotros apoyamos al doctor López Gatell. Ha hecho un buen trabajo. Y vamos saliendo. Es un tema muy doloroso, el de la pandemia. Y no debemos mezclar las cosas, ¿no? Hay diferencias políticas. Eso también es legítimo, es normal. Tiene que haber oposición. Nosotros vamos construyendo una auténtica democracia, no una dictadura. Se tiene que garantizar el derecho a disentir. Pero deben de haber ciertos límites. Y no imponer el gobierno los límites también. Sino aprender todos a autolimitarnos. Porque además, la gente está muy consciente. Ya no es el tiempo de antes. Y esto afecta a quien se excede, a quien actúa con intolerancia, con extremismos. Entonces, vamos a buscar la unidad, como se está dando el ejemplo. Con este acto. Que por cierto, de acuerdo al programa, tenemos que firmar el acuerdo. Entonces, vamos. Bueno amigos, francamente, en mi opinión, estos nueve gobernadores que piden la renuncia a la destitución, o como quieran llamarlo, es un asunto completamente político. Están en contra de Morena, están en contra de López Obrador. Y como no pueden atacarlo directamente a él, como la gente tiene una aprobación increíble a López Obrador, lo que hacen es irse sobre López-Gatell, que está haciendo mal las cosas, cuando, en mi humilde opinión, las cosas están haciéndose bien. Que muchas personas no acaten las recomendaciones. Simplemente vean en la ciudad donde viven cuánta gente sigue con el cobrebocas, cuánta gente lleva la sana distancia, cuántos locales no esenciales permanecen abiertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que hay que cuidarnos todos como individuos y pedir la destitución. La verdad es que es una reverenda tontería, un asunto completamente político. Pero bueno, ya López Obrador se encargó de desmentirlo, de defender a López-Gatell. Y me encantó la cara que puso López-Gatell de que, gracias por defenderme, porque sí, es una gran ayuda. Nos vemos en otra ocasión y no olvides suscribirte para seguir siendo parte de este proyecto de cambio. Nos vemos, amigos.